Antes de empezar el video te invito a activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal Videos Oxigenados En un pasado video comenté que le mandaría saludos a los Oxigeno Powers que vayan al video de CMLL Informa 24 de Agosto del 2016 Parte 2 Y dejen en los comentarios, vengo por videos oxigenados Así que saludos para Comentaron muchos más, pero poner todos nos llevaría más de un video Así que si tu saludo no salió, podrías salir en un próximo video En este deporte me ha tocado ver muchos casos de gladiadores que se encuentran en un estado inconveniente al momento de salir a luchar Y tal parece, este será un problema que muy difícilmente se solucione Al menos hasta que las grandes empresas tomen cartas sobre el asunto Mi amigo Gonzalo Arancibia Jr. me publicó el siguiente video en mi muro Y cuando lo entré a ver, me dio mucha pena y lástima El título en español lleva de nombre Luchador Mexicano Borracho en el Ring de New Japan Pro Wrestling Fantástica Manía 2018 Y el luchador que se refiere en este video Es ni más ni menos que Drone Gladiador que en este deporte iniciara como el Hombre Bala Jr. Se tiene entendido que su padre es el Hombre Bala original Quien luego conoceríamos bajo el nombre de Monster Drone cuando fue el Hombre Bala Jr. junto con Super Halcón Jr. Fueron los encargados de quitarle las máscaras a los rayos tapatíos 1 y 2 En el video que me compartieron se logra ver varias equivocaciones de este personaje Algo raro ya que estamos acostumbrados a que sus ejecuciones sean de lo más certeras Hasta este punto es difícil determinar si en realidad se encontraba en un mal estado O en su caso alcoholizado como de entender el título del video Pero en la entrevista realizada al finalizar el encuentro La voz de Drone deja mucho al descubierto Escuchen y juzguen ustedes mismos Hoy lucha muy difícil No pasa nada Japón por favor Juntos Viva Japón Se puede apreciar que realmente Drone no se encuentra en un buen estado para subir a luchar Si no me creen, solo escuchen la voz de Drone en una entrevista normal Yo soy su amigo Drone y como lo comentas Este es un nuevo personaje Estoy en el mejor momento de mi vida Me siento muy bien, muy maduro Ya maduré en estos 5 años Entonces vengo con todo Así que amigos, juzguen ustedes mismos No olvides dejar tu opinión en los comentarios Si quieres ir a ver el video Donde se ve en mal estado que se encontraba este luchador El link del video se encuentra en la descripción Si vas, no olvides dejar en los comentarios Vine por videos oxigenados Y podría salir un saludo tuyo en el siguiente video Mientras tanto, si el video te gustó Regálame una manita arriba y suscríbete para más videos como estos Yo soy tu amigo Misa El Quijano Y te invito a seguirme en Instagram Para estar más en contacto Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!